Los niños María José Sosa y José Carlos Estrada engalararon la segunda noche de coronación en el Foro Aquimpech. Los soberanos infantiles María José I y José I ofrecieron a los cientos de campechanos una noche mágica y divertida recordándole al público que la niñez es una de las etapas más hermosas. Continuando con la programación oficial de las fiestas carnes tolendas, las reinas y reyes de distintas instancias ofrecieron la tradicional pasarela, al igual que Carla Peón y Ricardo Vaqueiro realizaron su despedida como reyes infantiles 2012 con una presentación de un video donde se transmitió una breve remembranza de su reinado. Fue entonces cuando se dio paso a la presentación de la Corte de los Soberanos en donde las princesas fueron Valeria Cabañas, Ana Sofía Estrada, Cristina Méndez, Mónica Escalante, Gloria Estrada Rodríguez, Jimena Lavalle, Rosa Hurtado, Isabela Piña, así como Constanza Cuevas. Posteriormente se coronó a los Reyes Infantiles 2013 por la alcaldesa Ana Marta Escalante Castillo, la presidenta del DIF Estatal y Municipal Adrián Hernández de Ortega y María de los Ángeles Escalante Castillo, respectivamente. Para amenizar la noche de coronación se presentaron las comparsas infantiles, Madaga Style, Mundo de Caramelo y Carnaval de Colores. Por parte de María José I y José Carlos I presentaron la comparsa Qué Pequeño el Mundo es, en donde dieron un breve recorrido por los países a través del baile y los coloridos vestuarios. Abre María Morena Fue finalmente la presentación del grupo Los Basques Sound la que cerró con éxito esta velada, interpretando sus ya conocidos covers como Rolling in the Deep, Let It Be, así como Forget You. Let me, let it be, let it be, whisper your words of wisdom, let it be. But I set fire to rain, what's it for? I'm not going to let it be, well, girl, I'm not going to let it be. Let it be, let it be, I set fire to rain, and nothing goes into the place. Con imágenes de Jorge González para Tiempos Noticias, Terecos Gaya.